Les Nietes, de los desaparecidos y desaparecidas de la última dictadura militar. Germán, te agradecemos por venirte con este clima a los estudios para charlar en persona, que es mucho más fluido y mucho más humano, me parece, ¿no? Sí, sí, la verdad que estábamos viendo, porque yo iba a venir con Karen, que es una compañía también, y ella, la verdad que con las inundaciones no pudo venir, nos ofrecieron a hacer Meet, pero la verdad que hicimos el esfuerzo porque sabemos que es otra cosa. Estuvimos todos en pandemia y no fue lo mismo hacer una llamada, hacer un Meet, que venir acá a charlar el mano a mano, que me puedas pasar un mate, esas cosas no... Totalmente, ni hablar, ni hablar, ni hablar, lo agradecemos. Te voy a hacer votar, te voy a pedir un voto para nuestro Mundial de Discos, con los discos que tenemos hoy, Pum, la banda de Joaquín Baglietto, con Un Nuevo Comienzo, Prender un Fuego, de Marilina Bertoldi, Los Decadentes con Fiesta Nacional, el MTV Unplugged, y el Cuelgue con Fierrin, Lado A, no sé si te gusta alguno de estos discos de esta banda. Yo le voy a Los Decadentes, así que... Le vas a Los Decadentes, muy bien. Es para ellos en mi voto. Ahí va, bueno, la lucha es con fiesta también, no con alegría, ya que ponemos a Los Decadentes en esta charla. Sí, olvídate, la verdad que es una lucha que sobre todo ahora se viene heavy, se viene pesada, pero uno le tiene que poner lo mejor de todos lados, le tiene que poner garra, pero también le tiene que poner alegría, porque la verdad que todo caribajo no suma. Contá algo más de Nietes, contámonos y contále a quienes están escuchando cómo surge la formación de esta agrupación, que bueno, es heredera obviamente de la lucha de las abuelas, de las madres, de los hijos, de los hermanos, y los nietos, las nietas, faltaban y se juntaron. Sí, la verdad que Nietes surge en 2019, la verdad que muchos nos sentimos bastante conmovidos con las acciones que tomó el gobierno de Macri en materia de derechos humanos, y sentimos que era necesario tener una agrupación, porque también uno tiene ese espacio generacional que capaz uno con hijos no puede compartir, muchos militaban en hijos con los padres, y uno necesita ese espacio, también viene mucho del feminismo, mucho de la corriente feminista, bueno, la E indica también esa diferencia generacional, pero nada, la verdad que es algo nuevo, lo estamos llevando, pero vamos bien. Fuimos encontrando gente, cada vez aparece más gente, porque es algo que la verdad que no se conoce mucho, es complicado, pero siempre recibimos todo el amor y todo el apoyo, todo el cariño de todos, la verdad que todos vinieron con los brazos abiertos a recibirnos, y lo agradecemos mucho, porque no sería lo mismo si están todos con los brazos cruzados. Totalmente, totalmente. ¿Quién es tu abuela? ¿Quién era tu abuela? ¿Y cómo te encontraste con esa historia? ¿Cómo te encontraste con esa relación familiar que había sido robada por la dictadura? Sí, mi abuela, se llamaba María Lourdes Calleja, la desaparece el 1 de mayo, el Día del Trabajador, de 1976, apenas arranca la dictadura. A mi mamá casi se la llevan los militares, pero la dejaron con una vecina, con una vecina de ella y de la madre. La vecina era muy amiga y a partir de ahí va pasando de casa en casa hasta que uno se la da a una familia amiga que vivía en Ramos Mejía. Mi abuela y mi mamá son de Turdera, de zona sur, y yo soy de Ramos Mejía, soy de San Oeste. A mi mamá, por suerte, la verdad que nunca le escondieron la identidad. Se lo contaron cuando tenía seis años y siempre fueron muy claros que la verdad que es una de las cosas que uno se da cuenta que fue un palo en la rueda gigante porque muchos de los hijos tuvieron que reconstruir su identidad en la nada, sospechas, muchos casos de la historia oficial, que salió la película y había chicos que se sentían interpelados o empezaban a dudar de su identidad y con un ADN podían ver su identidad, que es mucho lo que uno plantea. La identidad es algo que, sobre todo ahora, uno tiene que venir a replantearla porque es algo que tiene uno y es inamovible. La identidad es lo que uno siente y, bueno, hay cosas de la identidad de cada uno que siento que se están perdiendo, sobre todo en este gobierno. Sí, sí, totalmente. En lo individual, con la historia de los desaparecidos y desaparecidas, y en lo colectivo, ¿no? También, hace un ratito hablábamos con nuestra profe de historia económica, Nelia Castañola, que nos hablaba de cómo se va borrando la historia y se va contando otra historia a través de redes sociales y de fake news que se instala y nuevas generaciones, bueno, se están formando políticamente con esa historia falsa, ¿no? Es tremendo. Sí, la verdad que es tremendo porque encima se habla mucho, se ha mencionado el tópico de revisionismo histórico y de revisionismo histórico no tiene nada porque, bueno, sobre todo en clase de economía, poco se habla de la economía de la dictadura, que fue totalmente nociva, casi nadie ganó en la dictadura a nivel económico, muchas fábricas nacionales cerraron, mucha gente se quedó en la calle, bueno, de zona oeste un montón lo conocen, la Mercedes-Benz, las cosas que se hicieron, los que son de Virre del Pino, alguno tiene una cercanía con eso. Y ese revisionismo histórico pasa por un hecho de que no es negar, siento que el término de negacionismo, si bien existe, no es el principal, porque pasa por un tema de, ¿se escucha bien? Sí, sí. Pasa por un tema de que ellos lo avalan, ese es el problema principal, no es solo el número, porque el número ellos lo niegan y, por ejemplo, plantean 8000 desaparecidos, pero en esos 8000 mi abuela no está, y el abuelo de un compañero no está, entonces vos le podés refutar, che, mirá, mi abuela falta, la abuela le falta, y ya de entrada ese número que vos planteás como exacto está mal. Después tenés un montón de archivos que muestran, el gobierno de Estados Unidos ha sacado que pidió informes en el 79 y eran 22000, y ahora pasamos 8000. El número lo podés demostrar que es más cercano de los 30.000, pero, sin embargo, el aval que se está generando de que eran subversivos, delincuentes, terroristas, y que había que eliminarlos, es yo siendo lo más nocivo, porque es como que no importa cuántos sean, que sí importa, pero el número a ellos no les va a cambiar porque el discurso va a seguir igual, y no funciona así, porque sobre todo uno no tiene esa política de juzgar, que es lo primordial que uno plantea, ¿no? Totalmente. ¿Y tu abuela qué era, Germán? ¿Era militante? Mi abuela era militante del PRT, del Partido Izquierda, ellas estaban con publicidad, hacían pancartas, ellas de la izquierda, y yo, por ejemplo, soy peronista. Me hubiera encantado tener una charla de política con mi abuela para decirle, para mí estás pésimamente equivocada. Pero la verdad es que es algo que no se pudo, que también siento que se deshumanificó al desaparecido, como que es un número más. Y atrás de uno, atrás de mi abuela, pasa mucho de todas las cosas que no vivió mi vieja, porque al año se la sacaron, bueno, yo no las vi, todos los amigos, toda la gente que la rodeaba, se la chuparon y nadie más la volvió a ver. Y es una vida que rodea a mucha gente. Aparte, ella era conocida en el barrio, ayudaba a la gente del barrio, y de un momento a otro dejó de estar por repartir panfletos en contra del gobierno. Sí, por ejercer un derecho. Por ejercer un derecho, claro. Nos está visitando Germán Bustillos, integrante de la agrupación Nietes. Vamos al 24 de marzo, ¿no? Vamos a esa gran marcha, yo digo parteaguas de este momento histórico, porque se juega ahí una muestra de rechazo a todas estas políticas o antipolíticas del gobierno de Javier Millet en torno a los derechos humanos, pero también un montón de otras cosas que eran por las que peleaban los desaparecidos y desaparecidas, ¿no? sean militantes de una fuerza política, o sean laburantes, gremialistas, o estudiantes, o gente que no tenía nada que ver con nada y se la llevaron porque sí, porque apareció en una agenda. Sea quien sea, los 30.000 desaparecidos representan eso, ¿no? Representan una pelea contra un sistema que se instaló por la fuerza en este país. Bueno, y ahora se está restaurando, curiosamente, no tanto por la fuerza, aunque en parte sí, sino con una búsqueda, un consenso social que, por lo menos en las elecciones, consiguieron. ¿Cómo ves toda esa situación actual rumbo al 24? No, la verdad que, partiendo de dos bases, las elecciones siento que es un tema aparte, porque habla también de una situación política diferente, hay mucha gente que, sinceramente, no se ve interpelado, yo digo, Ramos es una zona, dentro de lo que es zona oeste, debe ser lo más gorila, o pelea con San Justo, o Itusengogó, pero es el Parque del Elor, en Itusengogó. Claro. Le mandamos un saludo a toda nuestra audiencia en esos lugares. Sí, sí, claro. Claramente no, sé que no es, pero bueno, en Ramos hay una gran zona que es gorila, y uno ve el desinterés, que justamente pasa por la despersonificación. Entonces, el que lo vota, sobre todo, mucho se escuchó el, y no lo va a hacer, y no lo va a hacer, tiene que pasar por el Congreso. Y entonces, siento que, plantea como que toda la gente que lo votó, apoya el 100% de las políticas, no me parece, me parece que se mostró un disgusto con el gobierno actual, y terminó generando eso, y era algo cantado. Pero, sin embargo, sobre todo se puede ver con lo que está pasando con el DNU, cuando vinieron las generales, ganó el peronismo. Y siento que eso también habla de que cuando se tiene la posibilidad de elegir, no toda la gente se tira ahí. Pero cuando estuvieron mano a mano, eligieron eso. Sí, sí, yo estoy de acuerdo, que no todo ese universo del 56% del ballotage votó negacionismo, y votó reivindicación de los crímenes de la dictadura. Creo que una pequeña minoría votó eso, de ese porcentaje. Pero sí, para autocrítica, no alcanzó porque se conocía y se sabía que Milley proponía eso, y Victoria Villarruel, pero no alcanzó para poner eso en la balanza para contrarrestar esa posición. Siento que no interpeló, y sobre todo siento que es algo de, yo me hago responsable personalmente, siento que es de mi generación. Porque en mi generación, vos ves, pibes en TikTok hablando, y diciendo cualquier verdad, total, lo pueden decir, en Twitter son 300 trolls, y en eso se quedan, y son los 300 comentando lo mismo, lo mismo, lo mismo, pero terminan llegando, y siento que es una batalla que, la verdad que perdimos, culturalmente, porque vos entrás a redes y son todos libertarios. Que claramente vos hablás en la calle y ya no son todos libertarios. Claro, claro. Y el que es libertario, en Twitter, te lo dice, te lo tira por encima. Y en la calle, sobre todo ahora, vos ves entrevistas, ¿y te parece bien que está el bonito? Sí, sí. Claro, por Twitter van a hacer una pueblada porque rechazaron el DNU o la ley ómnibus, y después en la calle son 5. Sí, pero lo que pasa es que también nosotros subestimábamos de que eran 5 gatos locos, y después sacaron 30 en las PASO. Claro. entonces siento que uno le tiene que dar la importancia que arremete, sobre todo ahora con las nuevas tecnologías. Para mí con Macri ya se empezaba a ver de que había un... En 2015 había un cúmulo de gente en redes que votaba a Macri y que iba mostrando redes. Creo que el mismo Macri en Facebook y en Twitter se anunciaba que tanto Scioli no metió mucho por ahí. Y siento que es algo que ahí empezó, después en 2019 lo que pasó es que era una elección ganadísima de este las PASO, entonces como que nadie, siento que nadie le prestó tanta atención a eso porque era como algo obvio. Y acá cuando estuvo peleado se notó. Pero, nada, la verdad es que siento que es algo que le tenemos que poner mucho y tenemos que reconstruirlo porque sin embargo veo que cuando, sobre todo para estas fechas, mucha gente se interpela. Hay un video muy famoso que están las madres entrevistadas en la plaza por un medio holandés y a mucha gente le llega pero tiene que llegar porque si no llega y queda solo en un video subido a Instagram por una persona de 24 la gente, viste, se puede interpelar un día pero la memoria es algo que se construye y se tiene que construir a lo largo del tiempo y no se puede construir en un solo día y esperar que con eso todo el año la gente se acuerde. Bueno, Nietes, esta organización es justamente la sucesora para tomar la bandera en esas luchas, ¿no? Junto con los hijos, los hermanos porque, bueno, es triste plantearlo así pero las abuelas y las madres ya son viejitas y dentro de un tiempo no van a estar y esa historia continúa con ustedes, ¿no? Esa defensa de esa historia continúa con ustedes. Sí, no, la verdad es que a uno le da pudor hablar en base a algo que va a pasar en el futuro sobre todo cuando se marchen las abuelas y las madres si es algo inevitable lamentablemente pero, nada, siento que eso no es un estandarte todavía ver a cualquiera que va y va en silla de ruedas y sigue presente la verdad que es algo que a uno le llega y lo motiva muchísimo a seguir porque esa mujer cuántos años peleó por su hijo cuántos años peleó por su nieto que no lo vio por la identidad por saber dónde están y siendo que a uno le interpela mucho y lo mueve porque sin embargo hay muchas que que encontraron a su familia y sin embargo siguen no fueron a ayudar a los demás y uno siendo que sobre todo como como pariente si bien no pariente sanguíneo es más de corazón tienen que seguir esa lucha porque no se puede dejar ahí caída sobre todo viendo que se empieza no sé si a perder pero a cuestionar totalmente Germán Bustillos interante de Nietes ¿cómo va a participar la organización de la marcha del 24? bueno y de todas las actividades que se están dando también me imagino que en cada territorio hay distintas acciones que emprenden pero el 24 volvemos a lo emblemático de este 24 de marzo sí no nosotros vamos a formar atrás de atrás de hijos vamos a estar ahí presentes y vamos a a nada a dar la cara en la marcha particularmente y después estamos abarcando todo lo que podemos yo estoy el otro día estaba en la facultad de ingeniería yo estoy en ingeniería en la UBA y me dijeron tenés tenés alguien puede venir a la casona que estaba a tres cuadras dije yo voy dejé de cursar y fui ahí y fui a hacer un panel y eso en San Telmo y hoy estoy acá en Castelar y si mañana tengo que ir a Urlingam la verdad que este mes es donde muchos abren las puertas a esto porque es el mes de la memoria y uno sobre todo nosotros lo tratamos de aprovechar al máximo y en la universidad que pasa porque bueno de vuelta está el paradigma instalado de que la juventud sigue esta tendencia política mayoritariamente yo a la vez en las universidades no veo que todavía hayan ganado ningún centro de estudiantes ni que tengan una organización concreta ¿qué pasa en los pasillos de la universidad donde vos vas por lo menos? lo que pasa es que ingeniería es la mimada ingeniería es la mimada de los libertarios ingeniería viste que en mi ley habla de ciencias duras aunque quiere meter economía a muerte que es una ciencia dura habla de ingenierías entonces son los cuidados ponele organizaciones peronistas ahí son medio las neutrales no existe la cámpora adentro y si estuvo el PRO pero nada igual hay el otro día cuando entré yo desconocía había un cartel de los 30.000 y nadie lo tocó no estuvo vandalizado y la verdad que justo ese día no estaban los chicos que supongo que lo habrán hecho que son claramente son todos peronistas y no estaban pero yo les quería decir che yo milito acá la verdad que me llega al alma porque en la facultad voy curso y me vuelvo no tengo tiempo a hacer nada es a la noche y yo tengo que ir de la matanza a paseo Colón de paseo Colón tengo que volver a cocinarme dormí y después trabajar de nuevo entonces no voy casi nada pero realmente es algo que me llegó porque aparte es algo que vos ves de entrada y lo que realmente me llenó un poquito es que no sé si es también porque son medio cagones pero no lo tocan estaba ahí parado y era las 11 de la noche y no había nadie y estaba ahí parado no hubo una sola vandalización y la verdad es que es un gesto lindo para uno y para los demás siento que es algo que lo puedo interpelar un poquito capaz es poco pero está y no salió no vino por una por una actividad de nosotros le sale a gente aparte siento que la juventud sacando a los libertarios si está interpelada por eso incluso radicales capaz gente incluso el PRO si le interpela a los derechos humanos y lo entienden y aunque capaz algunos no sean totalmente militantes de eso si lo entienden y si apoyan las causas bien yo quiero creer que cuando dijiste cagones quisiste decir respetuosos prefiero creer que no rompen el cartel por lo segundo que por lo primero me gustaría creer eso y mirá después de que después de que ganó mi ley entendí que debe ser que alguien filtró el número y me llevaron bastantes amenazas de muerte así que no creo que sean respetuosos si imagino que son cagones está muy bien está muy bien sentenciamos con eso Germán Bustillo visitándonos bueno te agradecemos te agradecemos venir con esta lluvia al estudio haber compartido también estamos transmitiendo por el youtube en el streaming audiovisual de Femen Transito así que la gente te ve además de escucharte quien tiene ganas de eso y esta charla puede quizás ayudarnos a llegar a alguien más te dejo un mensaje final que te sale decir del corazón para este 24 de marzo para la marcha no nada lo que me sale del corazón es agradecer a todos los que realmente le pusieron porque muchísima gente que capaz no lo había tocado antes le empezó a preocupar eso y vio que había un peligro le agradezco a ellos a los que puedan ir a la marcha que vayan porque es es el único punto donde toda la gente se congrega y puede hacer cosas gigantes si todos nos ponemos de acuerdo podemos hacer cosas muy grandes como cuando fueron al congreso con cacerolas y pasó en el 2001 y está pasando ahora que si la gente se organiza habla la gente habla y habla en muchos sentidos y siendo que el del domingo es un un sentido muy personal muy justamente de la identidad es algo que nos mueve es algo que nos representa a ver las películas más conocidas del cine argentino justamente algo que está en proceso de cerrarse son de la dictadura es algo que realmente la gente sabe lo que pasó acá para afuera y es algo de lo que estoy eternamente agradecido y claramente mi mensaje de apoyo a Linga y a a Telam también a todas las agencias porque se han siempre se han puesto del lado de la verdad de la justicia de la memoria nada agradecer y pedir todo el apoyo que se pueda dar tanto colgando un pañuelito o yendo a la marcha o compartiendo cosas en redes pero no solo el 24 sino que sea algo anual porque la memoria es algo que se construye y se construye con muchísimo esfuerzo y muchísimo trabajo y no es algo de un solo post entonces espero que lo que puedan hacer siempre será bienvenido aunque sea poco nada es poco todo es mucho todo suma sobre todo ahora siempre todo sumó ahora suma el triple pero nada más que nada gracias y gracias a ustedes por invitarnos y darnos el espacio por favor gracias a vos hay redes de nietes si nietes org yo represento a la regional de nietes cava pero está las dos y nada con instagram nos manejamos bien ahí está porque ahí en ese terreno hay que dar la pelea también como bien dijo germán bustillos integrante de nietes y nieto de maría lourdes calleja de martínez desaparecida por la última dictadura militar de vuelta gracias por la visita germán no gracias a vos seguimos en la patria de las moscas gracias a vos